Bienvenidos a otro video de movimiento. Hoy vamos a traer la conciencia hacia nuestra cabeza, apagando la mente. Suelo sufrir de migrañas, dolores del cuello y cabeza. Quería compartir con ustedes pequeños movimientos. Son una buena forma de traer conciencia hacia un lugar del cuerpo que nos está doliendo físicamente. Siguiente, tomamos un par de segundos acá sentados. Inhalando y exhalando, conectando con nuestros cuerpos, observando cómo estoy hoy, cómo estás. Voy a poner un aceite esencial. Esto es just anti-stress. No es necesario usar un aceite, pero sí trae como una linda adición. La primera posición vamos a encontrar con la mano izquierda arriba del corazón. La mano derecha, la palma de tu mano, empujando levemente en tu frente. Mantenemos los ojos cerrados. Ahora quiero que envisionen que literal sacamos ese dolor. Entonces, usando las palmas de las dos manos, saquen el dolor de la cabeza. Volvemos a las manos, posición de oración. Bajando las manos, si están en tu falda, vamos a girar la cabeza. Círculos grandes, varias veces, hacia la derecha. Relajando los hombros. Y a la izquierda. Haciendo lo que sienta bien. Si hay que pausar, pausamos. Lo importante es escuchar tu propio cuerpo. Y ahora simplemente vamos a mirar hacia arriba. Estirando la garganta. Cuando sientan listos, pasamos por cuatro apoyos y bajamos directamente a balasana. Child's pose, pose del niño. Vamos a mantener nuestras rodillas más anchas. Si tu frente llega a tocar el mat, usan este peso de tu propio cuerpo para poder soltar un poquito más. Quedaremos acá, auto regalándonos este silencio. La intención de este flow es encontrar quietud. Dentro de uno mismo. Nos encontramos en cuatro apoyos y vamos a empezar a invitar un poquito de movimiento. En la inhalación. En la inhalación, suelto la panza, la mirada hacia el cielo. Postura de la vaca. Y en la exhalación. Y en la exhalación, curvando la columna, mentón al pecho. Postura del gato. Postura del gato. Vamos a mover. Vamos a mover back and forth entre gato y vaca. Usando la inhalación. Usando la inhalación para elongar. Extender. Y en la exhalación. Extender. todo junto. Una respiración más acá, abrimos y plantamos cuatro apoyos. La próxima inhalación, lo mismo con la lado izquierda. Thread your hand through your arm and feet and support your left temple onto the mat. We'll stay here. En una inhalación abrimos, exhalamos cuatro apoyos. Ahora vamos a Adho Mukha, perra boca abajo. Quedamos acá un par de respiraciones, observando dónde sentimos esa tensión. Girar la cabeza sí y no. Y lentamente vamos a caminar las manos hacia los pies. Flexionando las rodillas, elongando la columna, agarramos los codos y quedamos acá como hanging. La idea es que nuestros brazos actúan como un peso, permitiéndonos soltar aún más. Ahora enlazando los dedos, vamos a agarrar sin presión en la parte de la nuca, el cuello, mentón al pecho, alejo hombros de las orejas. Colgando aquí, envisionamos la liberación. Lentamente masajeamos alrededor de las orejas. Con los dedos moviendo lo que siento estancada. Tocando tu propia cabeza y realmente intencionando que el dolor, la migraña, lo que sea, no nos va a estancar el crecimiento. Caminamos hacia plancha. En la exhalación, bajamos a chakrasana. Inhalo, urvamukha, a port dog. Y en el urvamukha, vamos a mirar hacia la derecha y hacia la izquierda. Aflojando las caderas para permitir este movimiento de un lado al otro. Manteniendo apoyado las rodillas, volvemos a balasana. Child's pose. A ver si ese frente está un poco más cerca de apoyar al mat. Ahora que hemos movido un poco. Inhalo, una variación de up dog con las rodillas apoyadas. Donde puede expandir. Vamos a acostar. Tómate el tiempo que sea necesario para acostarte bien alineada. Abrazando los hombros para abrirlos. Abrazando los hombros para abrirlos. Moviendo las caderas o los pies. Y vamos a quedar abrazándonos. Capaz es algo que no solemos hacer mucho. Abrazate, cruzando las manos uno arriba al otro. Vamos a agarrar el cuello con las manos. Abrazándonos. Y vamos a auto estirarnos. Con el mentón al pecho y la mirada hacia el ombligo. Vamos a subir la cabeza. Manteniendo todo su peso en nuestras manos. Y estiramos un segundo acá. En la exhalación apoyamos cabeza y frotamos las manos. En cinco o diez segundos van a empezar a sentir el calor que se genera. Pido que apoyen las manos en un lugar donde tu cuerpo más lo necesita. Para mí hoy son los ojos. Todo ese calor que generaste con tus manos. Manda esa energía al lugar. El corazón, los ojos, los ovarios, la panza, lo que sea. Respiramos acá con la intención y sabiduría de que nuestros cuerpos saben sanar. Simplemente tenemos que darnos el tiempo para auto escucharnos y observar qué es lo que necesito hoy. Mantenemos un par de segundos más acá. Y cuando lo sientan otra vez sacamos ese dolor. Con los dedos, las palmas, con intención. Nos liberamos. Extendemos las manos arriba. Aflojamos los hombros. Y vamos a abrazar nuestras piernas ahora. Flexionando rodillas. Haciendo como un huevito. Yo voy a usar mis rodillas apoyados contra mis ojos. Si no llega, no pasa nada. Abrázate de la forma que te sale. Te puedes agarrar la nuca. Si sentís mucha tensión ahí en el cuello. Siempre con el mentón hacia el pecho y la mirada hacia el ombligo para proteger tu columna y los lumbares ahí abajo. Ahora extendemos las piernas hacia el techo. Manteniendo toda la columna apoyada bien firme con el mat. Presta atención a la parte de tu columna más abajo que esté bien enraizada mientras levantemos las piernas. Y ahí elijo tapar mis orejas. Pero puedes poner tus manos donde sienta. Cuando sienten listos, listas, vamos a subir muy lentamente. Encontrando una postura sentada. Manos en posición de oración. Y acá estoy usando mis dedos gordos para apoyar arriba de mis ojos. Y pasando mis dedos gordos por las cejas. Otra vez intencionando que ese dolor ya se va. Sentiendo como sale de mi cuerpo. Como me libero. De esta tensión, de este estrés. Vamos a poner la mano izquierda en el plexo solar. Y la derecha vamos a tirar muy levemente el cuello hacia el lado derecha. Cambiando manos. Vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Unimos las manos. Tomamos las últimas respiraciones acá. Acordándonos siempre volver al corazón. Una vez en el cuerpo. Comparen manos. Uns niveles, nuestra gratitud. Por algo nos surgen estos dolores. Para auto observar y sanar. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y mi maestra me enseñe que sana uno. Sanan todos. Les deseo un gran día. ¡Gracias!